Siguiente punto, señor secretario. Proyecto de acuerdo en condena a la actuación corrupta de la dirección política de Primera Justicia como práctica política antiética en contravención a nuestra democracia bolivariana. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretario. Tiene la palabra el diputado Andrés Eloy Méndez. Puede hacer uso de la tribuna de obradores. Bueno, muy buenas tardes, ciudadanos presidentes, junta directiva, colegas parlamentarios. Hoy nos concurre acá en este sitio y en este momento un tema que tiene que ver con la ética, con la moral y con principios fundamentales de nuestra democracia bolivariana y de la República. Por tal razón hemos propuesto este acuerdo que creemos es conveniente el país conozca detalles que son rasgos característicos del comportamiento de una élite política amarilla, corrupta, que pretende dirigir este país y apropiarse de los espacios políticos a través del uso de dinero turbio, de dinero ilegal y de procedimientos injustificables e inmorales ante la luz pública. En tal sentido solicito el primer video de apoyo que nos va a permitir contextualizar el tema que hoy nos trae acá. Por favor, con su venia, ciudadano presidente. Adelante. Vamos a conocer... ...partido político convertido en mafia amarilla. Moldeado a la sombra de la corrupción. Sus protagonistas, Julio Borges, diputado del Partido Primero Justicia por el Estado Miranda. Juan Carlos Caldera, diputado del Partido Primero Justicia por el Estado Miranda. Enrique Capriles García, padre del aspirante opositor Enrique Capriles Radonsky. Bueno, claro, lo ideal sería, no sabes, si se pudiera eso depositar en él, es que cuenta, pues, una cosa de eso. No, bueno, si no se lo pone a nombre del joven, de él directamente, ¿no? Enrique Capriles Radonsky. Richard Mardo, diputado del Partido Primero Justicia por el Estado Aragua. Ojalá, hermano, todos seamos unos Robin Hood, ojalá. Un partido político convertido en mafia amarilla. Moldeado a la sombra de la corrupción. Ahí se denota claramente cómo nace el Partido Primero Justicia con los cheques otorgados por PDVSA al diputado de los chequecitos fundador. Ahí se denota claramente cómo el papá del candidato perdedor y gobernador ausente de Miranda pide dinero en efectivo para que se le deposite a él o a su hijo. Ahí se denuncia claramente los cheques administrados por el Robin Hood del blanqueo, el señor de Aragua, por lo cual acá se le levantó la inmunidad parlamentaria. Pero hoy les voy a hablar del zar de las finanzas de la mafia amarilla. Y pido que se muestre el organigrama de la página web formal del gobierno de Miranda, para que el país lo vea, para que no haya dudas. Ahí ustedes pueden visualizar, si lo acercan, aparece primero el gobernador ausente, luego aparece la secretaria general de gobierno, la señora de Elías, y luego aparece como director desde el despacho del gobernador el señor Oscar López Colina, director del despacho del gobernador ausente de Miranda, es decir, funcionario público, que tiene leyes contra la corrupción, leyes de contraloría, ley de ética del ejercicio de la función pública, este es el zar de la finanza de la mafia amarilla. Ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ver por qué. Vamos a continuar ahora con una denuncia que hicimos nosotros ante el país hace unas semanas. Sacamos unos mails donde se demostraba la danza de millones que se entregaban entre ellos sin justificación alguna, sin demostración alguna, ante la ética pública y política del país. Y dijimos en ese momento que el señor Oscar López Colina era el zar de la finanza, el blanqueador del dinero, el señor del maletín. Y entonces la semana pasada denunciamos, como este señor pagó en cinco meses, 273 millones de bolívares viejos, repito, 273 millones de bolívares viejos para banquetes y festejos. Y por tal razón lo requería la justicia y que se presentara, pues el señor no lo hizo. Hoy le vamos a mostrar al país otro grupo de facturas pagadas por este señor este mismo año. Cantidades obscenas, inexplicables, por este señor que está acá, repito, el director del despacho del gobernador ausente de Miranda. Vamos a lo siguiente, vamos a ver la factura. Factura por factura. Mostramos en la denuncia de la semana pasada que este señor solo tiene ingresos en el banco entre el año 2012 y 2013, 107 millones de bolívares viejos. Sin embargo, para mayo del año pasado, fuera de un periodo electoral, inexplicablemente había cancelado a su nombre, con facturas a su nombre, con su RIF, factura que mostramos al país, 273 millones de bolívares. ¿Qué salió a decir el candidato perdedor, el fascista, responsable de los muertos del 15, 16 y 17 de abril? Bueno, que él lo tiene en buen resguardo, que él lo tiene resguardado. Miren a quién tiene resguardado este señor. Oscar López Colina, fecha, 17 de abril del 2013, tres días después de las elecciones, había terminado el proceso electoral. Factura a nombre de Toldeca, brindis, bebidas, etcétera, 204 millones de bolívares. Siguiente factura, este señor director de despacho que tiene un sueldo módico, ¿no? Y que no está en campaña, porque cuando está en campaña es el jefe de finanzas del candidato, del capo perdedor. Segunda factura, 224 millones de bolívares, el mismo día 17 de abril. A la empresa Toldeca, a nombre del señor Oscar López, RIP 00573138, factura 098847, para el que la quiera conocer. Pero no queda allí. El señor, el mismo 17, estaban enterrando en el Zulia a los niños que el fascismo mató, porque el señor Capri le mandó a desconocer los resultados y mandó a descargar la iracundia en la calle. Y estos señores estaban haciendo fiestas multimillonarias, pagadas por un funcionario público con facturas a su nombre. 292 millones más a nombre del zar de las finanzas amarillas. 159 millones más el mismo mes al día siguiente. Esto es una parte de los gastos inexplicables, suntuosos, groseros, de la putre fracción que hay en esta dirigencia amarilla, podrida, porque es que nació congénitamente corrupta. El colector del autobús de la mafia amarilla está por aquí también, recogiendo plata en sobrecitos. El otro Robin Hood del blanqueo, recibiendo cheques para blanquearlo, y fundando además el partido con la plata de PDVSA. ¡Qué niños tan bellos, no! ¡Qué niños tan bellos! Es importante que el país conozca que esta cifra de factura del señor Oscar López Colina, director del despacho del gobernador fracasado y ausente de Miranda, suman en total, por ahí está la sumatoria, 1.2 millardos de bolívares viejos. ¡En un mes! ¡En un ratico! Señores de la oposición que aquí están sentados al lado de la burguesía amarilla putrefacta, reflexionen, aunque creo que Adey Copey ha reflexionado porque no fueron a la marcha de Mardo. ¡No vayan tampoco a esta marcha! La marcha oscura y macabra de la corrupción, pero también quienes han apoyado a sectores opositores del país. ¡Reflexionen! ¡No merecen ustedes este liderazgo! ¡1.2 millardos ha gastado el director del despacho en fiestas y festines! Y los muertos del CDI los estaban enterrando a sus familiares. Los muertos de los niños del Zulia, el que murió el 19 y estos señores en festines, mil millonarios cancelados por este señor. Presidente, estamos frente no solamente a un hecho aislado de corrupción, estamos frente a un peligroso fenómeno político que han vivido otros países de Latinoamérica, que se han visto con gran fragilidad institucional que arrodillarse ante la narcopolítica, por ejemplo, en años pasados en Colombia. Curules que tenían que ir a debatir con Pablo Escobar Gaviria, el Robin Hood de Medellín, del blanqueo. Curules que para ser mayoría y aprobar una ley, como el tema de la extradición o otro tema de condonaciones de pena, tenían que ir a hablar con el señor Pablo Escobar Gaviria, porque era quien financiaba, era quien pagaba. Las instituciones de la República no pueden demostrarse frágil ante esta corruptela y ante que se instale en Venezuela la cultura de la blanqueopolítica, de dineros oscuros que no tienen cómo justificarse. Es fundamental que nosotros actuemos de manera contundente. Por eso queremos desde acá, ante este nuevo modo de hacer política inmoral, corrupta, pedir a la sociedad venezolana, a este Parlamento, que se nombre una comisión en esta Asamblea, que se debata este tema, y decirle además al señor perdedor fascista, fascista, gobernador ausente de Miranda, que confesó que tenía escondido a Oscar López Colina, ¿cómo no lo va a tener escondido si le sabe todos los secretos? ¿Cómo no lo va a tener escondido si es parte de una red de perversión y prostitución que ya más dentro de pocos minutos van a conocer y va a ver el país? Droga, corrupción, perversión, vicios. El país tiene que conocer esto. Esta generación y sobre todo los más jóvenes tenemos que erradicar estos comportamientos. Pero además creo que el presidente Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional, legítimo y comandante en jefe de la Fuerza Armada Bolivariana, duélale a quien le duela, único presidente de esta República, ha declarado la guerra sin cuartel contra la corrupción. Y nosotros debemos apoyarlo como un principio fundamental. Escóndase donde se esconda y no vamos a caer en el chantaje de que es persecución política, que nada más a los de la oposición. ¿Dónde está el alcalde de Guanarito, Estado portuguesa? 12 años de cárcel. Era del PSV. ¿Dónde están los tres funcionarios del fondo chino, presos esperando imputación y pedimos que no haya clemencia para ello? ¿Dónde está el gerente de la aduana de la Guaira, del CENIAT? Preso. El director de fiscalización del INDEPAVI. Preso. Y no caemos en chantaje. ¿Dónde tiene que estar el presidente de Ferrominera? ¿Dónde está? Preso. Y bien preso. Y todo aquel que se ponga boina roja para robar no es revolucionario. Tiene que estar más preso que cualquier otro. Por razones éticas, por razones morales y por el legado del comandante Hugo Chávez. Pero más preso tiene que estar esta corrupta, cúpula, podrida, amarilla, perversa, que pretende instalar en Venezuela un modo de hacer política a través de la legitimación de capitales, de la narcopolítica y de la parapolítica. Por eso, ciudadano presidente, y para concluir, sabemos que estos señores no van a venir a rendirle cuentas al país. Como no lo hizo Eligio Sedeño, gracias a la jueza FIUNI que lo dejó ir en una moto. Como no lo han hecho todos los que están allá en la chatarrera política de Miami viviendo. Algunos, por cierto, RG vive por aquí. Quiero mostrar la última imagen donde se ve claramente cómo funciona este cárter. Ahí pueden ver arriba al gobernador fascista, asesino, ausente de Miranda, debajo de él, a su director del despacho, el señor al cual está en nombre todas estas facturas de casi mil millones de gastos en un mes. En un mes. ¿Van a defender esto? ¿Van a defender esto? A DECO, ¿Pay un nuevo tiempo? ¿Van a defender esto? Esto no se puede justificar. A veces es más difícil agarrar cuando está cogiendo la plata, pero para gastarla es más fácil esconderla. Aquí está la factura. Banquetes, bebesones, y el pueblo en la calle defendiendo una batalla que ganamos por toda la calle del medio y que el fascismo quería quitar. Allí, en ese organigrama que pido se coloque, se ve claramente quiénes están hoy vinculados y funcionando y quiénes falta de más, porque esto no se queda aquí. La semana pasada dijimos esta historia continuará. Cuando sacamos la factura dijeron, ah no, pero es que apenas fueron 273 millones. Bueno, aquí hay mil más, pues. Aquí hay mil más, pues. Una parte, con una sola empresa que le presta el servicio a la perversión. Una sola empresa. Aquí tenemos una parte más. Voy a terminar con un pensamiento de nuestro comandante eterno para que continuemos el debate y el país conozca a detalle, con rostro, quiénes son estos personajes y muchos que están allí, que salen en esas fotos, en esos bacanales, en esas noches de locura, donde gastaron todos estos dineros. Ya los va a ver el país. Ya los va a ver el país. Marquen distancia y háganlo a tiempo. Decía el comandante Hugo Chávez, un 12 de agosto, un día, un día como ayer, decía, un día de la juventud, que le pedía a la juventud que se convirtiera en la sal, que curara los males de la corrupción moral y política que aún prevalecían en Venezuela. Haciéndole honor al comandante Hugo Chávez y al comandante de todas las batallas libertadoras, Simón Bolívar, ahí, decía, Bolívar decretó la pena de muerte a la corrupción. Pena de muerte para los corruptos y para los jueces que no le den el debido proceso. Pena de muerte también, porque es el Estado completo que tiene que funcionar. Camaradas y compatriotas, no permitamos que la sociedad y sus instituciones se arrodillen frágilmente a este nuevo modo de hacer política que se quiere instalar en Venezuela. Así como en los años 60 la Cuarta República estrenó aquí en Venezuela la institución del desaparecido, estos quieren estrenar ahorita la institución de la blanqueopolítica, de la narcopolítica y nosotros, por razones de afecto a nuestra patria, a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros descendientes, tenemos que erradicar de Venezuela esta práctica política corrupta, mafiosa del cartel amarillo. Muchas gracias, ciudadano presidente y pido que se lea el acuerdo. la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela como vocera del pueblo soberano. Acuerdo en condena a la actuación corrupta de la dirección política de Primera Justicia como práctica política antiética en contravención a nuestra democracia bolivariana. Considerando que los orígenes del partido Primera Justicia son de carácter turbio y ligado a los hechos de corrupción por el financiamiento indebido por parte de entes del Estado para su fundación a lo cual se suma en la actualidad la presunta comisión de delitos como el de legitimación de capitales de dudosa procedencia hechos que constituyen una afrenta a los valores democráticos y republicanos plasmados en la constitución de la república bolivariana de Venezuela e impiden el desarrollo de los principios y valores de la democracia bolivariana considerando que la asamblea nacional como órgano del poder público nacional tiene entre sus facultades constitucionales y legales ejercer el control sobre el gobierno y la administración pública siendo además la principal institución llamada a sentar las bases legales y políticas para el combate pleno y efectivo al flagelo de la corrupción considerando que es un hecho notorio y comunicacional que varios integrantes de la alta dirigencia del partido primero justicia se han visto involucrados en hechos que contradicen la ética pública en el marco del estado democrático y social de derecho y de justicia de nuestra carta magna denotándose esto en el ejercicio de la política en funciones públicas con el fin de obtener prebendas personales y grupales contrarias al servicio del pueblo y la ciudadanía considerando que estos hechos ponen en peligro la estabilidad del sistema político democrático participativo y protagónico que desde 1999 y con la llegada del comandante Hugo Chávez y la revolución bolivariana al poder nos hemos dado soberanamente los venezolanos y venezolanas erigiéndose en un desafío histórico al estado garante junto a la sociedad del cumplimiento de lo dispuesto en el texto constitucional por parte de poderes fácticos que alimentando movimientos o dirigentes políticos con dinero del narcotráfico legitimación de capitales y lavado de dinero entre otros amenazan la paz de la república y sus instituciones considerando que la corrupción como conducta antiética y contraria a la moralidad pública por parte de dirigentes del partido primero justicia se constituye en una afrenta a la refundación de la república que pretende reproducir en Venezuela episodios oscuros acadecidos en latinoamérica a partir de hechos nefastos como la narcopolítica y la irrupción de un par estado cimentado por el delito y el ejercicio de cargos públicos al amparo del financiamiento de fuentes ilícitas acuerda primero rechazar categóricamente la conducta contraria a la moralidad pública por parte de dirigentes del partido primero justicia en el ejercicio de funciones públicas segundo condenar la actuación del partido primero justicia por ser contraria a los valores propugnados por la constitución de la república bolivariana de Venezuela en el marco de la democracia participativa y protagónica tercero respaldar al presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moro en su propuesta de emprender acciones de combate a la corrupción como medio de impedir el caos de la institucionalidad de nuestro sistema democrático a través de la declaratoria de una emergencia constitucional que permita al estado venezolano actuar de manera expedita contra estos delitos atentatorios de los principios y valores de la carta magna cuarto designar una comisión especial que profundice estas investigaciones y recabe los elementos probatorios para su correspondiente consignación ante el ministerio público quinto dar publicidad al presente acuerdo es todo ciudadano presidente gracias secretario bueno gracias secretario sabiendo como sabemos que la inmensa mayoría de la sociedad venezolana se soporta sobre valores éticos y morales sobre principios de la familia venezolana de la honestidad de la transparencia que está en abierta contradicción con esta conducta antiética de corrupción administrativa que es llevar el dinero público a lo privado de corrupción moral con redes de perversión de prostitución entre otras cosas que el país va a ver hoy pero también con corrupción política cuando esta clase política se somete a los intereses de quienes le pagan la música y nunca estarán a los intereses del verdadero pueblo venezolano como ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro guerra contra la corrupción caiga quien caiga independencia y patria socialista camarada gracias la palabra el diputado abelardo abelardo díaz buenas tardes ciudadano presidente buenas tardes colegas parlamentarios claro que venimos a dar este debate sobre la corrupción lo venimos a dar con dignidad y además a decir la verdad de las cosas no como hacen ustedes que ustedes no tienen la más mínima moral para señalar de corrupción a nadie el PSU en este país es el rostro de la corrupción el PSU en este país ha crecido de la mano de la corrupción el PSU en este país ha vivido y vive el que tenga rabo de paja que no se asome a la candela por eso la verdad que hoy existe en torno a este tema es que ustedes de esta manera inmoral y de esta manera fascista lo que vienen es a montar un show un show rojo para tapar los verdaderos problemas de este país ustedes lo que quieren definitivamente es que el país hable de otra cosa que el país se distraiga en otra cosa y que no se hable de la devaluación que no se hable del desabastecimiento que no se hable de la inseguridad que no se hable del alto costo de la vida que no se hable que el venezolano está sufriendo porque el dinero que gana no le alcanza para nada por eso ustedes montan este show porque ustedes saben que tienen un gobierno ineficiente que tienen un gobierno ilegítimo y que tienen un gobierno con pie de barro en el que nadie cree por eso montan este show rojo pero ustedes no tienen moral ninguna para tocar este tema que fácil es señalar de corrupto a alguien cuando se tiene el control político de las instituciones cuando se cuenta políticamente con el ministerio público así que fácil señalar que fácil perseguir cuando se tiene el poder político en el TCJ así es muy fácil señalar y es muy fácil perseguir y es muy fácil utilizar este tema para la persecución política ustedes persiguen a los disidentes políticos con este tema y del lado de ustedes solamente muestran dos alcaldes presos dos alcaldes que ustedes los metieron presos porque se lo querían quitar de encima porque ya tenían auto de detención ustedes del lado rojo pescan los corruptos en el charco en la orillita yo los invito a que vamos mar abierto a buscar los tiburones de la corrupción que hay en el gobierno nacional vamos a investigar a PDVSA yo los invito a que hagamos una auditoría pública a los recursos y al manejo de los recursos de PDVSA los invito yo los invito a que revisemos de verdad el caso de PDVAL el caso del maletín viajero que se fue en un avión de PDVSA yo los invito a que revisemos un estudio periodístico que hay en Univisión donde se señala a Rafael Ramírez como cómplice de una estafa bancaria en un banco de los Estados Unidos vamos a revisar eso que está en los medios vamos a revisarlo con seriedad y con responsabilidad yo denuncié en el ministerio público hace dos años denunciamos y presentamos soportes y presentamos pruebas de los nexos de los familiares del gobernador Tarek El Aysami con Walid Maclet presentamos los soportes en el ministerio público presentamos copias de las cuentas y de los balances bancarios donde un hermano de él aparecía con más de 26 millones de dólares en un banco suizo presentamos las pruebas donde un primo de él era trabajador de la almacenadora Maclet y lo detuvieron tratando de pasar Uria para Colombia pero que pasó se engavetó no averiguaron la complicidad de la corrupción roja por parte del ministerio público los corruptos de cuello rojo que son intocables en este país hace un año traje al seno del parlamento nacional la gran estafa que significó la contratación de la sedulación cubana con una empresa cubana por más de 175 millones de dólares escúchese bien 175 millones de dólares no chequecitos de 5 mil ni de 10 mil bolívares no 175 millones de dólares y no están los dólares y tampoco está la cédula electrónica por ninguna parte se robaron la plata en esta empresa fachada de Fidel Castro y no pasó absolutamente nada nadie investigó nada por cierto me dio mucha risa escuchar al presidente ayer decir que necesitaba poderes especiales para legislar contra la corrupción bueno la ley anticorrupción que aprobamos en la primera discusión la regresaron para la procuraduría y fue precisamente su señora esposa la que la engabetó en la procuraduría y no le han dado el trámite correspondiente no sean mentirosos la lucha de ustedes contra la corrupción es una gran mentira en este país muchas gracias señor presidente muchas gracias colega gracias diputado tiene la palabra la diputada Gladys Requena bueno muy buenas tardes tengan todos todas gracias camarada presidente saludos a la junta directiva y saludos todas y todas diputados y diputadas comienzo por señalar que no puede tomando una expresión con la que comenzó este debate el diputado que me antecede que no puede debatir con dignidad quien no tiene dignidad en primer lugar y por supuesto está claro la falta de dignidad de este sector de la oposición venezolana que sabemos que es lo que caracteriza cada una de las acciones que desde hace tiempo se vienen denunciando en esta asamblea nacional y en otros espacios de este país por otra parte quiero señalar categóricamente el comandante Hugo Chávez caracterizó su gestión revolucionaria por el combate contra la corrupción el camarada Nicolás Maduro inició la gestión revolucionaria en respeto también al legado del comandante Chávez y por convicción revolucionaria levantando las banderas contra la corrupción de manera que cualquier elemento que pretengan ustedes dejar aquí como que nuestro gobierno encubre la corrupción sin duda es un hecho que no tiene ningún tipo de credibilidad porque el país está allí presenciando nuestra acción de gobierno y sus características y quiero también decirle al que me antecedió que los convenios con el gobierno cubano en la mayoría de los casos se cancelan con petróleo malmente puede estarse señalamientos haciendo señalamientos de robo de dólares así que no van a confundir al país porque si alguien ha dejado claro la relación internacional de nuestro país fue el comandante Chávez nuestra política internacional está clara está a la vista y por supuesto es manejada como nunca antes se manejó en este país por nuestro pueblo porque nuestro pueblo aprendió en revolución a conocer cada uno de los pasos que se han dado en nuestra gestión de gobierno y metiéndonos un poco muy rápidamente en el tema yo me voy a permitir hacer una pequeña relación hasta los griegos pensaban por allá en la antigüedad que la política y la ética estaban estrechamente vinculadas hasta los griegos era inconcebible pensar en la política sin pensar en la ética ambas política y ética están indisolublemente unidas y por supuesto me voy a tomar aparte de toda la caracterización que ha hecho el diputado Andrés Eloy sobre el tema de los vínculos de esta franquicia política la burguesía amarilla que encarna primero justicia de sus vínculos con la promiscuidad con el lavado de dinero con el narcotráfico con todo lo que es la política como negocio la política como usufructo las ambiciones de grupos de poder la antiética y la antipolítica voy a caracterizar rápidamente lo que fue la política neoliberal que aquí se ha encarnado durante la cuarta república y que también es un problema ético una política ajena a los intereses ciudadanos favorable a los grupos a los intereses de grupos de poder financiero y racionalidad de los instrumentos de poder y del dinero en el estilo de vida impuesto en la cuarta república un ejemplo caracterizado también yéndonos un poco más allá por el horror y la muerte la invasión de varios países del medio oriente y sus cómplices europeos etcétera le han dado una patada a la decencia a la humanidad en pleno y a la ética en la cuarta república la acción socializadora de la política está alejada de la ética el disfrute por mucho tiempo disfrutaron de los dólares del barril de petróleo mantenerlos en los precios que se mantuvieron en detrimento de los intereses de las grandes mayorías de nuestro pueblo también es un asunto ético porque lo consumieron al pueblo en la pobreza y por supuesto la exclusión de las grandes mayorías y la generación de un cúmulo de injusticias sociales ustedes son autores de toda esa historia que ha ocurrido en nuestro país y que afortunadamente está cada día en decadencia la presentación de un programa de gobierno por parte del innombrable el jefe de la burguesía amarilla que enmascaraba la privatización de los servicios públicos la privatización de PDVSA enmascaraban su creencia en el poder del mercado obviando los desastres ocasionados en las décadas del 80 el ocultamiento incluso de la quiebra de un conjunto de países europeos y en nuestro continente que estaban proponiendo soluciones vinculadas al neoliberalismo en contraste con este tema es importante reivindicar es importante reivindicar en el proyecto bolivariano liderado por Hugo Chávez la práctica de la política con ética es decir en busca del bien común basado en un modelo que rompe con las injusticias sociales eso es ética el presidente de la república Hugo Chávez es un continuo permanente y un apóstol que creyó en el poder del pueblo de su autodeterminación y de su liberación un apóstol que creyó en la fe cristiana y el sentido y tenía un altísimo sentido del poder y de la política que sirvió para que inspirara tantos procesos libertarios en América Latina en el Caribe y en muchos países del mundo 30 segundos yo quiero cerrar entonces diciéndole al país que tenemos la oportunidad de contrastar con toda esta denuncia que tenemos en evidencia que son hechos notorios para echar de la vida política venezolana a una franquicia que encabeza precisamente la corrupción y que no podemos aceptar ese modo de hacer política y el pueblo venezolano debe echarlo de la posibilidad de que alguna vez por un pienso se les ocurra que van a gobernar este país porque sería hacerlo nadar en la corrupción en los intereses de grupo en las desigualdades sociales en la inmoralidad en la antiética y en la antipolítica por eso no pasará la franquicia corrupta de primera justicia gracias compatriota presidente gracias compañera cierra la palabra el diputado Andrés Velasco gracias gracias diputado yo pensé que cuando se habló de un acuerdo para luchar contra la corrupción era una cosa en serio no este planteamiento claro sencillo de operación política que se monta para tratar de dividir a esta oposición no nos van a dividir eso se lo queremos dejar bien claro y vienen con todo este bodrio sencillamente porque no quieren que se hable en el país de lo que efectivamente el pueblo quiere hablar yo me voy a referir a un caso el sábado pasado José Gregorio Cortés un ciudadano de 41 años muere asfixiado aplastado en una cola de gente desesperada tratando de alcanzar un paquete de papel toalé y un paquete de leche una bolsa de leche allá en Ciudad Bolívar en un supermercado bicentenario eso ocurrió yo me voy a referir precisamente de que este tipo de situaciones lo que plantean es que el pueblo no preste o ponga su atención se enfoque en lo que están sufriendo las jamas de casa que tienen que andar de abasto en abasto de mercado en mercado tratando de encontrar artículos de primera necesidad quieren tapar con esto al desempleado que va de portón en portón tratando de encontrar trabajo y no encuentra porque destruyeron el empleo en Venezuela están tratando de tapar con esto el asesinato que a diario se comete y las vidas que se pierden a manos de lampa criminal en Venezuela de eso se trata y yo creo que ese es en todo caso el gran debate y por otro lado si hablar de corrupción vamos vamos a hacerlo en serio señores yo lo invito esta es una batalla que estamos que puedo decir la hemos dado prácticamente de manera histórica en este país y cuando hablamos de corrupción y aquí se viene a hablar de estos casos sería justo porque el pueblo quiere saber la verdad de que el testimonio oral más yo diría que más grave que haya conocido el país que es el dado por ese héroe de la revolución que ustedes tenían del programa de la noche este señor Mario Silva que fue lo que dijo habló del propio presidente de esta asamblea el país el país quiere saber la verdad habló de los viejos corruptos incluido el gobernador de Bolívar el país quiere saber la verdad habló de los grupos vampiros que están algunos aquí en esta asamblea y el país quiere saber la verdad habló de armas que le entregó un ex ministro de la defensa y eso no está siendo investigado y aquí tenemos que hablar del caso del Vandes ¿por qué no se habla de la denuncia hecha por el gurú por el monje de la economía del gobierno a ese que todos veneran Jorge Jordani que dijo que del CIGME desaparecieron más de 20 mil millones de dólares entregados a empresas fantasmas pues ¿quién lo entregó? el gobierno ¿a cuáles empresas? las conoce el gobierno ¿por qué eso no se investiga? por Dios ¿por qué no se investiga el Vandes? ¿por qué no se investigó lo que tiene que ver con el fondo de prestaciones de jubilaciones de los trabajadores petroleros? ¿por qué no se investiga Udrebal? ¿por qué no se investiga el caso concreto del gobernador del estado Bolívar Rangel Gómez? que hoy precisamente dimos a conocer nuevos hechos de la mafia ahora del aluminio la mafia de la cabilla Luis Velázquez el que era jefe de administración del gobernador Rangel Gómez ya está en libertad después de año y pico preso y que por razones humanitarias lo pusieron en libertad y ya estaba operando de nuevo en el estado Bolívar ¿qué pasa con la mafia del oro la mafia de la cabilla la mafia del hierro el cartel el cartel del hierro el cartel del aluminio que hoy denunciamos como un hecho verdaderamente escandaloso que Bausilún le compra 900 mil toneladas de Bausita a un vendedor Glencore en este caso y luego este vendedor después de haberse la vendido a 85 dólares la tonelada se la recompra a 32 dólares ¿a dónde vamos a llegar con esto? de verdad si queremos luchar contra la corrupción no es de esta manera señores después de todo lo que han dicho de primera justicia bueno lo que viene es ilegalizarlo entonces ¿en qué estamos? ¿en qué estamos? señores si queremos luchar de verdad contra la corrupción no es esta y el reto el desafío que nosotros les hacemos a ustedes es precisamente que nos sentemos a ver ¿quieren una lucha en serio contra la corrupción? hagamos por lo menos unos mínimos unos mínimos acuerdos instituciones autónomas que aquí no se despidan más jueces por una llamada telefónica allí están los del caso del cartel del hierro en Bolívar trasladaron y destituyeron los jueces que trataron el caso y que encanaron a uno ¿por qué? ¿acaso están preparando la libertad o el escape de estos de estos delincuentes? bueno de eso se trata señores y por último para concluir oí ayer a Nicolás Maduro decir que quería medidas excepcionales para atacar la corrupción para atacar la corrupción solo se requiere voluntad para atacar la corrupción solo se requiere que nuestras instituciones funcionen y es esa la única forma no queriendo más poderes excepcionales porque después de eso y después de haber visto esto lo que vendrían serían suspensión de garantía para perseguir uno a uno a todos los factores de oposición y eso no nos lo vamos a calar gracias gracias diputado tiene la palabra el diputado Juan Carlos Alemán gracias señor presidente colegas diputados por supuesto que vamos a hablar de corrupción por supuesto que vamos a hablar de mafias por supuesto que vamos a hablar de las sinvergüenzuras que ustedes mismos se convierten en alcahuetes da pena escuchar a un diputado que ayer estuvo alzando las banderas de un de un proceso de un movimiento político distinto y que combatió esa corrupción a Diego Copellana y que hoy venga aquí y prácticamente se sume a la defensa de esa sinvergüenzura esta es la corrupción que vamos a discutir aquí está el cartel Enrique Capriles Radofsky el perdedor de Miranda allí lo tenemos él en su telaraña como está mezclado con Leopoldo López para la formación de Primera Justicia gracias al dinero que sacaron de PDVSA y después vienen a hablar aquí de PDVSA con qué moral ustedes hablan de PDVSA ahí tienen al otro joven el que cobró el cheque Julio Borges diputado de Primera Justicia y seguramente lo estoy nombrando porque seguramente debe hablar debe salir a defender debe salir a defender a su jefe al capo el otro el otro diputado el colector del autobús ahí lo tienen recogiendo el dinero el otro Armando Brique el que encontraron en el vehículo con el señor con el señor Enrique Capriles Radofsky ahí sobando en la espalda ahí tienen al otro Capriles Capriles García el papá pidiendo las comisiones en efectivo esta es la red de corrupción que estamos investigando ahí tienen al otro Mardo el Robin Hood de Primera Justicia sinvergüenza es lo que son y ahí tienen otra joyita otra joyita que no es de Primera Justicia pero se sumó y está ahí descubierto en los correos electrónicos pidiendo platicas un señor que aspira hoy conducir Caracas pues que se va a quedar con los crepos hechos porque en Caracas no va a pasar la corrupción y por último a la joya mayor Orlando López Oscar López de quien vamos a ver por cierto unos videitos más adelante una fotito más adelante para que sepan quién es ese señor y como muchos de ustedes de esa burguesía amarilla se suma hay un hombre ahí un diputado que hablaba y le voy a decir que se enjuague la boca cuando hable aquí cuando nombre a Fidel Castro porque le queda grande ese nombre que se enjuague la boca cuando hable cuando nombren a Hugo Chávez porque les quedan grandes esos nombres ustedes no tienen moral porque ese diputado que habló aquí mal del compañero Fidel Castro está en curso nada más y nada menos que en un desfalco en el Táchira confunda Táchira con Ciudad Polonia ¿le suena Ciudad Polonia? 1500 millones de dólares se robaron ahí en Ciudad Polonia diputados sinvergüenza diputados corruptos eso es lo que son ustedes y vienen aquí y se paran aquí a defender la corrupción ¿por qué no se paran a decir que se investigue esta red de corrupción? ¿por qué no se cuando el diputado Diosdado Cabello le hizo el reto al diputado de Primera Justicia que se despojaran de la inmunidad ¿por qué no lo hizo? entonces vienen a defender la corrupción ya lo decía el libertador por allá en enero de 1824 decía el libertador que había que combatir la corrupción hasta con la muerte ordenaba el libertador a que todo funcionario a que toda persona estaba obligada a denunciar la corrupción pues ustedes hoy vienen aquí a sumarse a estos señores corruptos y yo quiero que la cámara por favor muestre a esos sinvergüenzas que se tapan con carteles para ocultar su rostro de mafiosos a ese señor que tiene por ejemplo el cartel de Pudreval le recuerdo que eso que él llama Pudreval están siendo juzgados en este momento están presos esos señores que están ahí le recuerdo a la señora que tiene un cartel por ahí de bandes sinvergüenza le recuerdo a la señora que tiene un cartel de bandes que todos esos señores que están incurso en ese delito de bandes por cierto son miembros de primera justicia miembros activos de primera justicia los de bandes y están siendo juzgados en este momento le debería dar pena mostrar ese cartel le debería dar pena a ustedes que no tienen moral venir aquí a hablar de la corrupción le debería dar pena venir a ustedes a hablar aquí en contra de un proceso que se ha venido consolidando de un proceso que lo ha dignificado el compañero Hugo Chávez el compañero Hugo Chávez que mantuvo una lucha férrea contra la corrupción permanentemente con la denuncia de primera mano y ahora que el compañero Nicolás Maduro presidente de la república el árbol a la bandera de la lucha contra la corrupción atacan al presidente de la república atacan la posición del presidente de la república porque no les interesa que se ataque la corrupción porque no les interesa que se investigue la corrupción porque ustedes son los primeros que están en curso en actos de corrupción ustedes esa burguesía amarilla esa camarilla que lo que ha hecho es dilapidar el dinero del estado que no tienen moral que no tienen ética que han gastado el dinero de los electores y las electoras de Miranda como les ha dado la gana que no le han dado la cara al gobierno al pueblo de Miranda que no han estado allí del lado de la gente ustedes vienen hoy aquí a pararse sin moral a tratar de defender o de ni siquiera a fijar posición su posición debería ser una posición digna decir nosotros no aceptamos pedimos que se investigue que se investigue a esa gente que se está denunciando que se investigue a esa camarilla amarilla que es la que ha venido dilapidando el dinero del estado que se investigue debería venir a sumarse al llamado que hace el presidente Nicolás Maduro de lucha contra la corrupción pero no les conviene porque ustedes son los primeros y hoy los vamos a demostrar en esta asamblea como ustedes y la parte de la piedad del dinero del estado han estado gastando el dinero de los mirandinos y la mirandina en bacanales en actos contra la moral y las buenas costumbres en actos que dejan mucho que decir de lo que debe ser la ética en la política en actos que dejan mucho que decir sobre cómo se gobierna desde esos espacios que ustedes tienen por eso el llamado es al pueblo venezolano usted amigo que nos está viendo usted amiga que nos está viendo que está pendiente de este debate desde ayer que rechaza contundentemente la corrupción venga de donde venga que está claro y que está como lo dice en nuestra encuesta que apoya el discurso del presidente Nicolás Maduro en la lucha frontal contra la corrupción usted amigo que está allí y que sabe que solamente nosotros hemos dado una lucha férrea contra la corrupción no se deje engañar ni se deje manipular por estos sectores exíjanle a los electores de Miranda que votaron por esos sectores que vaya a esos señores que le digan cómo es posible que el secretario de gobierno de ese señor de la burguesía amarilla que gobierna Miranda que aspira a dirigir los destinos del país a costa de engaños y de manipulación exíjale que le rindan cuenta exíjale que le diga cómo es posible que ese señor con un sueldo como tiene un director del despacho solamente en un mes haya gastado un millón de bolívares fuertes casi un millón de bolívares un millón de bolívares fuertes en actos bacanales en sus cosas en sus depravaciones que montan en su show que montan nosotros no podemos permitir que esta casta política que intenta gobernar el país que esta casta política que es la el más claro ejemplo de lo que es la depravación política siga pues manejando los destinos de algunos estados así que nosotros nos sumamos a la investigación y le vamos a presentar al país un conjunto de elementos para que sigan viendo quienes son esos señores y esa señora que quiere levantar la bandera de la hipocresía de la falsedad y de la mentira el pueblo venezolano no se deja engañar ni se deja manipular independencia y patria socialista gracias diputado tiene la palabra el diputado Carlos Ramos señor presidente señores diputados hablar del tema de la corrupción es importante en cualquier sociedad porque cualquier sociedad que no controle este terrible flagelo por supuesto que ve amenazada los cimientos y puede por supuesto desvanecerse más temprano que tarde cuando nosotros hablamos de corrupción siendo nosotros actores fundamentales siendo referencias nacionales deberíamos de tener un marco mínimo para actuar para que efectivamente los venezolanos sientan que hay disposición de luchar contra la corrupción pero cuando comienza a partidizarse el tema cuando comienza a politizarse y entonces llegamos a hablar de un acuerdo contra un partido político contra una corporación política pues entonces vemos que se ceja y por supuesto pierde la contundencia pierde la fuerza que debería tener un discurso contra la corrupción que debería tener el respaldo total de la sociedad debería tener el respaldo total porque toda aquella persona que sea corrupta debe ser estigmatizada por la sociedad debe ser señalada debe ser acosada y debe ser execrada socialmente ahora quien es corrupto quien le puede causar daño al patrimonio público al patrimonio público le puede causar daño el funcionario público o quien recibe transferencias o dinero público y entonces la pregunta aquí es se señala primero justicia primero justicia recibe transferencias de dinero públicos se señala primero justicia y el líder máximo de primera justicia enrique caprile radonski hasta el día de hoy no ha sido señalado de corrupto no ha sido acusado de corrupto ni en este hemiciclo ni en la fiscalía ni en la contraloría eso es algo que todos nosotros por supuesto debemos de ponderar estamos evaluándolo por ser gobernador o por ser líder de la oposición seguramente por lo segundo por ser líder de la oposición porque en su condición de gobernador no tiene ninguna acusación entonces mal podríamos nosotros estar de acuerdo con una sanción contra un partido político como primera justicia o contra el líder de la oposición venezolana enrique caprile que por cierto tiene un origen muy legítimo para ser nuestro referente nuestro líder de la oposición a nivel nacional entonces tenemos que estar claros no hay hasta este momento una acusación ni contra el partido político primero justicia ni contra el líder de la oposición venezolana y gobernador de miranda enrique caprile radonski si lo que se pretende es separarlo de la mesa de la unidad al partido político primero justicia como integrante como fuerza política pues no lo van a lograr primero justicia seguirá siendo nuestro hermano nuestro partido político aliado y hermano en la oposición democrática de venezuela cuando se habla de corrupción y de algunos peces algunos llaman sardinitas yo creo que el gobierno nacional o los poderes públicos nacionales deben enviar señales al mundo y por supuesto a toda venezuela de que efectivamente queremos luchar contra la corrupción vamos a comenzar por establecer por sacar a la luz pública el nombre de las empresas que se beneficiaron con los 23 millardos de dólares que según el ministro Jorge Giordani son empresas de maletín son empresas que llenan su container con piedras es decir son un fiasco se han burlado de nosotros los venezolanos y cuando unimos eso a Pedeval nos damos cuenta de que uno de los problemas más severos que tenemos en estos momentos que es la inflación pues de alguna manera esto está vinculado porque esas empresas han debido importar bienes y servicios y eso aumentaría la oferta de productos en Venezuela pero cuando sumamos a Pedeval vemos que todos estos rubros se perdieron se pudrieron se dañaron entonces esto también disminuyó la oferta de bienes y servicios o de alimentos y por supuesto al disminuir la oferta el pueblo sufre la inflación ataca de manera severa a quien menos tiene es decir al pobre y el gobierno nacional por supuesto no debe perder esto de vista tiene que prestar atención real a los problemas que aquejan a la mayoría de los venezolanos y dejar de perseguir por supuesto a un partido político nosotros y yo en lo particular quisiera que se investigara al programa de alimentación escolar un gobierno socialista humanista revolucionario no puede permitir que un programa vital que debe beneficiar a cuatro millones de niños niñas y adolescentes se disipe y solo funciona en un 52% según lo informa la propia ministra de educación ellos deben ser investigados lo más pronto posible porque ese es un daño ese es un acto de corrupción ese es un daño severo que se causa a la sociedad y por lo tanto al violar los derechos humanos de los niños niñas y adolescentes y convertirse en un hecho de corrupción deben ser atacados deben ser señalados los administradores deben ser responsabilizados y deben ser imputados con eso ustedes tienen todo nuestro apoyo como diputados en la mesa de la unidad porque todos los programas sociales deben funcionar al 100% nosotros necesitamos aptitudes necesitamos que los principios que los valores de la sociedad sean reforzados con las señales que damos nosotros como actores pero entonces vemos que a veces somos débiles cuando tenemos que legislar en diciembre del año 2011 se aprobó por unanimidad la reforma de la ley contra la corrupción y sin embargo violentando el artículo 209 fue enviada a la Procuraduría General de la República esa ley ha debido comenzar a discutirse artículo por artículo es una de las pocas leyes cuyos 125 artículos fueron respaldados por unanimidad sin embargo no se está actuando de manera honesta en la lucha contra la corrupción porque no hay actitudes y porque no se quiere legislar apropiadamente aquí nosotros hemos visto como se persigue a gobernadores y a gobernadores de la oposición sin embargo no se quiere ir a perseguir la corrupción en Apure en Sucre en Bolívar yo creo que esto que se está haciendo hoy contra Primera Justicia es para distraer de los problemas distraer la atención de los problemas fundamentales que tenemos los venezolanos la inflación la inseguridad la devaluación es decir nosotros tenemos que orientar la vista y la mirada hacia los problemas reales y dejar quieto a Primera Justicia que sigue siendo el referente más importante dentro de la mesa de la unidad porque en estos momentos es nuestro primer partido político y dejar quieto a nuestro líder nacional Enrique Caprile Radocchi lo que ustedes no pudieron hacer con los votos pretenden hacerlo por la vía fast-track por la vía corta a través de la asamblea nacional utilizándolo como tiene la palabra el diputado José Ávila Buenas noches presidente colega parlamentario pueblo de Venezuela nosotros necesitamos recuperar el centro de este debate aquí se está debatiendo y se ha denunciado una red de corrupción y de prostitución encabezada por un funcionario público y que está direccionado desde la gobernación de Miranda aquí se está hablando de un funcionario de nombre Oscar José López Colina con pruebas en la mano aquí no se está actuando de manera irresponsable irresponsables son ustedes que rehúyen ese debate irresponsables porque allá opera la solidaridad automática nosotros hemos presenciado y nosotros en minutos les vamos a presentar cosas que no hubiésemos querido presentar en este parlamento porque hay unas que se pueden presentar y otras que son simplemente impresentables ustedes han llegado al bochorno de tener allí sentado un diputado sorprendido en flagrancia recibiendo dinero y lo han defendido la cosa ha llegado al punto de que cuando el candidato a este perdedor el vago de Miranda se entera de que la justicia está tras los pasos de este delincuente él hoy y los invito a ese portal que a ustedes tanto les gusta lo voy a nombrar se llama Noticia 24 a la 1 y 33 declaraciones de Caprile dice Oscar López está resguardado dice Caprile tratan de dejarnos sin organización él confiesa que ese tipo es el jefe de la organización pero porque es el jefe porque pone la plata y este país tiene que saber de dónde se financia ese partido y cómo se financia una vertiente la presentó el compañero Andrés Eloy la otra yo voy a pedir por favor que hagan estómago para ver lo que vamos a presentar porque eso lo que demuestra es el grado de perversión es el grado de degradación política y recuerdo una vez más esta mafia está siendo dirigida desde el despacho del gobernador ese que ustedes tienen allá y que tanto defienden por favor yo pido que me pasen la primera foto los compañeros con la venia al señor presidente aquí vamos a ver las relaciones políticas y por qué Capri le defiende al niño que le guarda la platica que es Oscar Colina aquí está el otro señor páramelo allí ese es el señor Oscar López Colina que está siendo resguardado está siendo le informo yo al pueblo venezolano a todos los organismos de seguridad está siendo requerido por la justicia quien lo vea quien lo detecte por favor póngame la foto compatriota por favor avise a las autoridades 0800 Guardia Nacional 0806 CPC o 0800 la Dirección General de Contrainteligencia Militar aquí está un señor de ese mismo partido alcalde en ejercicio que cuando se hizo el allanamiento junto con los abogados de este delincuente apareció con la llave que casualidad que tendrían guardado en ese apartamento porque duraron tres horas para que apareciera la llave pásala aquí está que nos vayan a decir no que no son amigos esto es una fiesta íntima de ellos pásala otra aquí está un diputado también de ese cartel que también hace vida social con el ciudadano pásala otra bueno apárame aquí un momentito a partir de aquí nosotros vamos a presentar y esto es vergonzoso pero hay que decirlo porque ya no encontramos manera de desenmascararlo y enrostrarle lo que están haciendo han llegado al punto de generar una red de prostitución presidente prostituyen hombres prostituyen mujeres y sigue la investigación ya hemos detectado unas empresas que tienen como fachada el modelaje y desde allí agarran hombres y mujeres para prostituirlo pasa el resto de la foto esa que lo que desvergüenza esa dirigencia ese es el tipo que estamos buscando pasa la otra que eso va a pena este es el individuo estos son los bacanales esta es la red de prostitución que tienen sigue más adelante compatriota pásenme la otra foto por favor aquí están droga individuos drogados este es el que estamos buscando Carlos Pecolina pasa el otro este es el otro atuendo que utilice ese señor si porque como lo tienen resguardado puede ser ah bueno se ponga una máscara esta es la parte del enmascaramiento que hace y lo otro pasa lo otro hasta ahí me lo deja ya quita eso por favor quita eso de manera que aquí hay hechos concretos ya no se puede pasar más son irrefutables son incontestables nosotros hemos dicho y esto no es un show vale y esto no da risa esto es lo que tiene que llamarnos a una profunda reflexión en el país la declaración moral ética y política de una organización que pretende entre otras cosas presentarse como una alternativa a este país no lo son están podridos por dentro y nosotros vamos a ir a fondo en la lucha contra la corrupción venga de donde venga esa corrupción que ustedes representan no va a pasar por debajo de la mesa nosotros hemos contestado aquí cinco vertientes hay un hecho político que evidencia una dirigencia profundamente corrupta que recibe dinero proveniente del delito para llevar a cabo sus actuaciones políticas hemos dicho que hay un hecho social que demuestra la descomposición ética y moral de esa dirigencia y aterrizan en una red de prostitución hay un hecho doctrinal aquí en esto que está demostrado en la doctrina de los antivalores como puede este individuo decir que lo tiene resguardado entréguelo porque está siendo requerido por la justicia se hace cómplice y aquí se acaba de parar un diputado diciendo que no hay ninguna acusación contra él no, él los defiende es más aquí lanza un reto y dicen vengan por mí no allá vamos a llegar en algún momento pero primero va a caer todo el tinglado ese que tienen armado allí hemos dicho que ahora entendemos por qué se articulan con Uribe que es lo que ustedes ocultan detrás de todo eso por qué ese dinero sucio proviene de allí por qué se articulan con Roger Noriega por qué se articulan con Mariano Rajoy por qué se articulan con Bárcena y por qué se articulan con Otto Reich eran los que le compraban las armas con dinero proveniente de la droga nosotros le hablamos a los agentes opositores internos de este país que son decentes porque nosotros no estamos haciendo primero ni una acusación irresponsable ni estamos diciendo que es toda esa oposición pero quien hace la hegemonía en esa oposición está haciéndole un flaco servicio al país político nosotros hemos dicho que esa mafia tiene que ponerse al descubierto ya basta de habladería hemos presentado prueba y esto sigue investigándose porque ahora hay más sí da vergüenza eso de manera que el país no se merece esa oposición el país político un país en refundación un país donde estamos criando nuevos ciudadanos no puede tener una dirigencia así un país como este que ha levantado las banderas de Bolívar con Hugo Chávez cuando Maduro ayer dijo que pedía y decretaba una emergencia nacional y ustedes se callan ustedes se ocultan porque su génesis es la corrupción y saben que es con ellos lo que estamos hablando con la mafia amarilla esta que está allí nosotros hacemos un llamado y un exhorto a que se deslinden de esa postura maniqueísta que quiere decir que ellos son víctimas aquí no hay ningunos perseguidos políticos aquí es lo que hay unos políticos malandros que pretenden decirle al país que son los santos niños de Atoche Presidentes compañeros diputados nosotros apoyamos este acuerdo y pedimos ir a fondo hasta encontrar ese individuo y que el que lo tiene resguardado lo entregue inmediatamente a las autoridades gracias Presidente gracias diputado José Álvarez tiene la palabra el diputado Omar González señor presidente colegas diputados yo no sé qué aborrece más el pueblo venezolano si al cinismo la desfachatez la hipocresía el uso de la vida privada de la gente o al mismísimo diablo o es que es la misma cosa porque sólo al demonio se le puede ocurrir la impudencia de utilizar estos recursos la mentira el cinismo la desfachatez la asquerosidad en la que ha caído la bancada del oficialismo para pretender ocultar lo que todo el pueblo venezolano conoce y el mundo entero también porque con razón el gobierno de Venezuela actual ocupa el triste sitial de ser uno de los gobiernos más corruptos del planeta esto sobrepasa los límites de lo racional lo que acabamos de ver ya no se trata de señalar o de combatir la corrupción porque si de eso se tratara tuviéramos debatiendo como dijo el diputado Andrés Velázquez los más de 20 mil millones de dólares que el propio gobierno entregó a Empresa Fantasma o tuviéramos solicitando la extradición de Francisco y Eramendi que se robó 500 millones de dólares de las pensiones de los trabajadores petroleros si de aquí se tratara de combatir la corrupción no se se le hubiese ocurrido poner esas imágenes bochornosas penosas homofóbicas que se meten con la vida privada porque en el fondo les voy a decir qué es lo que pasa lo que sucede y al pueblo venezolano lo debe saber aquí lo que se está debatiendo y lo que se está demostrando es que la bancada del oficialismo y el gobierno les tiene un miedo están paralizados le tienen terror a Enrique Capriles Radocchi eso es lo que pasa y lo que se está debatiendo aquí más nada se le sale por los poros el terror que sienten frente al avance indetenible de Enrique Capriles Radocchi en el sentimiento de los venezolanos lo pueden incluso como amenazan sacar de la gobernación pero no lo pueden sacar del corazón de los venezolanos donde está sembrado de manera firme aquí hay que investigar cuando vi ese fiasco que presentaron al inicio de este debate presentando facturas de unos toldos yo quisiera que el pueblo venezolano que nos ve se pregunte en este momento quién está pagando los toldos las tarimas los equipos de sonido de los candidatos al oficialismo en las distintas alcaldías quién está pagando los yates de los altos jerarcas del gobierno algunos de los cuales están pondeados allá en lechería quién está pagando esos yates los que se movilizan quién está pagando esas camiones dotas en las que se desplazan por qué no volveremos a debatir eso acá van a venir con esas imágenes vergonzosas les debería dar pena y el pueblo venezolano debe castigarlo porque así no se combate la corrupción esto es un show esto es una pantomima que rechazo de manera categórica tiene la palabra el diputado Darío Vivas patrota presidentes señores diputados es verdad diputado es verdad diputado es bochornoso es cierto diputado es bochornoso no queríamos no queríamos diputado presentar esas imágenes lo pensamos bastante en hacerlo no queríamos presentar esas imágenes pero está en la manipulación el engaño el engaño la falta de moral y de ética de esta camarilla amarilla que usted sale ahora a defender porque no vio el resto de las fotos diputado menos mal que Ávila mandó a parar las fotos porque si hubiese visto las demás como estos sinvergüenzas estos vestidos con chaquetica amarilla que andan en la prostitución han estado dañando la política venezolana no puede ser que haya un argumento como lo dice el diputado opositor de que como fue el candidato a la república por lo tanto le debemos entonces solidaridad automática que sinvergüenzura es esa como es que podamos aquí salir a defender la corrupción diputado yo le voy a enseñar a usted dentro de poco no aquí para que usted haga las fotos de esto que están con la camisa amarilla la sinvergüenzura que tiene la prostitución que tiene la red de prostitución que tiene la red de droga que tiene esos sinvergüenzos que tiene ahí esa chaqueta amarilla que tiene esa chaqueta amarilla vergüenza le debería dar estar sentado aquí en un curul rompe la moral y la ética que dignifica al pueblo venezolano el pueblo venezolano no es así como son ellos es asqueroso compatriota es asqueroso porque la manera como ellos hacen la política lo hacen de manera asquerosa de manera asquerosa hacen la política es cierto diputado repugna y repugna diputado no es un tordito diputado no es un tordito en un mes compatriota en un mes solamente en un mes se gastaron mil doscientos millardos solamente en un mes lo manejo compatriota Oscar López Colina un director del despacho de Enrique Capriles ese director del despacho usted lo debe saber porque es diputado lo que dice nuestra constitución con relación a los funcionarios públicos que hemos que presentar ante la Contraloría General de la República ante la Fiscalía cuáles son los bienes que tú obtienes y como los tienes lo ocultan lo ocultan porque actúan así de espaldas a las instituciones y a las leyes porque viven de la corrupción eso que usted está hablando allí de que hay que combatirla estamos de acuerdo y es por ello que traemos la denuncia para acá uno que tiene hijos uno que tiene familia no sería nunca uno capaz de salir a defender a estos sinvergüenzas de la chaqueta amarilla no es capaz viendo uno la manera como se comporta y la manera como han convertido la política en un negocio en una en prostitución han convertido la han convertido la política en vendepuestos no se acuerdan ustedes que estos señores para que alguien pueda ser candidato tiene que pagar el negocio de la política han pervertido la política esa es la verdad de estos sinvergüenzas por lo tanto cuando estamos aquí y aquí y aquí se menciona a nuestro comandante supremo y el por qué lo estamos haciendo porque aquí hay unas orientaciones claras que nos da nuestro comandante en este plan de la patria y por eso lo estamos haciendo dice el plan de la patria fortalecer el poder dice el plan de la patria convocar y promover una nueva orientación ética eso es lo que estamos buscando moral y espiritual de la sociedad basada en los valores liberadores del socialismo en eso vamos y cuando hablamos de eso de eso que dice la mazuca cuando hablamos de eso entonces que dice la constitución que dice la constitución aprobada por nosotros dice aquí artículo 20 toda persona tiene derecho al libre de desenvolvimiento de su personalidad sin más limitaciones que la que derivan del derecho de los demás y del orden público y social dice el artículo 21 todas las personas son iguales ante la ley y dice el artículo el numeral primero de ese artículo no se permitirá discriminaciones fundadas en la raza el sexo aquí no estamos hablando de eso estamos hablando de promiscuidad estamos hablando de prostitución y estos están incursos en ese delito y tienen mafias que ya aparecerán cuando se entró ustedes saben por qué están las fotos esas y ustedes van viendo dónde salen estas denuncias de gente vinculada a ellos que está asqueada que está asqueada de tanta sinvergüenzura de tanta inmoralidad ellos fueron los que nos dijeron a nosotros la gente de ellos fueron los que nos comenzaron a hablar nosotros no sabemos quién era él y comenzaron a hablar de Oscar López Colina porque estaban asqueados de ese personaje que está al lado de su candidato perdedor fue gente militante de ese partido asqueada que se acercó y nos dijo investiguen esto investiguen estas cosas investiguen estas facturas y nos dijeron vayan a su casa visiten su casa y nos dieron la dirección de la casa y se fue a buscar a ese individuo y vea usted con todo eso que usted está viendo allí no lo sacamos en ninguna computadora eso estaba en la casa de él en la visita domiciliaria que se le hizo y hay más hay videos los negocios los sitios de prostitución con quien trafican de donde viene el dinero el narcodavado como se explica uno entonces que nunca le hayan rendido cuentas al consejo nacional electoral en ninguna campaña porque no porque no tienen como mostrar de donde viene ese dinero no lo tienen como mostrarlo porque viene de la corrupción viene del narcotráfico viene del paramilitarismo y viene de la prostitución lo detectamos ahora que también viene de la prostitución una prostitución una prostitución a hombres y a mujeres hasta menores de edad ya lo verán compatriotas la calaña de estos sinvergüenzas que no deberían estar sentados aquí representando a nadie y que es un respeto para la política venezolana es un irrespeto para la familia venezolana es un irrespeto para este pueblo honrado y trabajador como es el pueblo venezolano que estos sinvergüenzas estén aquí es todo el presidente gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Miguel Pizarro un saludo a la junta directiva miren de verdad que impresiona como esta nueva izquierda moderna esta supuesta izquierda del socialismo del siglo XXI estos que se visten de rojo desde la gorra hasta las medias que todo el día se la pasan citando a Marx a Hegel pero que no entienden nada de lo que citan hoy en día discriminan a una persona por su condición sexual discriminan a una persona por sus coopticiones y actitudes de vida pero peor aún es increíble ver la doble moral de muchos de los que estuvieron sentados y fueron perseguidos en años anteriores por grupos de inteligencia policial y hoy en día aplauden y avalan que un allanamiento de una casa sea utilizado para un show político para un show de televisión yo quiero que aquí expliquen cuál es el primer delito de lo que han mostrado yo quiero que este parlamento que fuimos electos para llegar acá y discutir los temas sensibles del país no para estas pendejadas que ustedes están trayendo como debate no para estos debates donde ustedes vienen y montan un chaupa de la televisión no para estos debates donde ustedes que son los corruptos más grandes de la historia republicana vienen a acusarnos a nosotros personas honestas de que no manejamos ningún recurso del Estado de estar inmersos en actos de corrupción o es que acaso las avionetas de McLeary las avionetas de cocaína que trafican a otros países salen de nuestras pistas aéreas que no tenemos salen de las pistas aéreas que ustedes controlan o es que al caso que la plata que se roban del programa alimentación escolar y deja miles de niños pobres sin comida pero le engorda los bolsillos a los burócratas de sus ministerios tiene que ver con nosotros o tiene que ver con su militancia de los partidos acaso Walid McLeod narcotraficante confeso narcotraficante convicto financiado a nuestros partidos o lo financiaba a ustedes no financió un candidato gobernador de ustedes no financió a sus candidatos alcalde no fue felicitado en cadena nacional por el presidente Chávez entonces no vengan con la doble moral acá vienen entonces por unos correos que el diputado de los Rizor de Tucaca que está por allá unos correitos montados vienen a inventar llanamientos pero entonces el audio de Mario Silva donde se denuncian un montón de cosas y además la fiscal dijo que era un audio verdadero ni siquiera se le presta atención a esta asamblea nacional esta asamblea nacional viene y se utiliza precisamente como un acto de corrupción utilizando las instituciones públicas para vilipendiar a una persona y en este caso para intentar aplastar a una organización política pero la verdad es que ustedes no tienen la moral para acusarnos de corrupto ustedes no tienen la estatura moral ni ética si usted quiere responder mi diputado pida la palabra no grite de allá que le queda muy feo miren acá este gobierno que se hace llamar izquierda este gobierno que se hace llamar socialista ha sido el gobierno que más ha beneficiado a los banqueros de este país o es que acaso la corrida financiera y los banqueros que tuvieron que ser prófugo de la justicia que eran culpables quien le dio la licencia a los bancos y quien le dio la plata para esos bancos se la dieron ustedes o es que las notas estructuradas que hicieron millonarios a ISEA y a toda su familia quien era el que le daba los pitazos y los ayudaba a ellos para que tuvieran información de primera mano para poderse beneficiar o es que acaso los contratos que han tenido los ministerios de obras inconclusas esas obras y obras que se contratan y se subastan y se licitan pero nunca las hemos hechas en ningún lado esa plata va para los bolsillos de quien para los bolsillos de todos los burócratas que hoy en día están en el gobierno pero como esta asamblea nacional ustedes hoy pretenden hacer que este sea el país al revés donde los que han amparado y defendido a los corruptos durante años los que mueven sus influencias en el poder para que la fiscalía y la contraloría calle y oculte casos hoy en día vienen a acusar a primera justicia pretendiendo dividir a la unidad que no la van a dividir pretenden hoy acusar a uno de los partidos políticos de la alternativa democrática de estar inmersos en hechos que ustedes saben que son mentiras ahora en este país la historia es cíclica la historia da muchas vueltas diputado usted que hoy con tanta soberbia siente acusando como si fuese un todopoderoso zar anticorrupción usted sabe que en su alrededor tiene muchos corruptos que dirían los diputados que son sexodiverso en la bancada del PSUV de los ataques que ustedes hoy en día hacen por la condición sexual de una persona aquí en verdad es triste y lamentable que ustedes pretendan con un debate como este son homofóbicos levanten todo lo que quieran ustedes son una bancada de homofóbicos y asúmalo así ahora aquí cuál es el tema de fondo aquí el tema de fondo es que ustedes pretenden entrar a esta asamblea nacional una discusión sobre la corrupción pero donde no se discuten los temas de corrupción del estado aquí se habla de corrupción pero no se habla de la corrupción de Jorge Rodríguez en la alcaldía de Caracas aquí se habla de corrupción pero no se habla de los casos de la gobernación de Miranda que fueron agavetados por la fiscalía aquí se habla de corrupción pero no se habla de la corrupción de Acosta Carles de Gualimaclet ustedes quieren hablar acá de corrupción pero ocultan los grandes elefantes blancos de corrupción de la gestión gubernamental miren y aquí dejémonos de tontería aquí no busquemos a Dios por los rincones dejemos las cosas como son ustedes no tienen ni la valentía y me perdonan las damas en este recinto ustedes no tienen las bolas para atacar a Capriles Radonqui directo y por eso vienen y empiezan a buscar a Dios por los rincones empiezan a intentar atacar todos los equipos que hacen vida en torno a Enrique Capriles pero en el fondo lo que a ustedes les preocupa lo que todos los días los asusta lo que han reiterado en sus discursos es que saben que en Venezuela hay una mayoría que día a día se consolida que día a día agarra fuerza y que día a día a pesar de sus mentiras a pesar de sus manipulaciones a pesar de sus ataques a pesar de la forma en la que ustedes pretenden manipular la verdad y medir con dos varas morales distintas los acontecimientos en nuestro país a que hay una mayoría que va a llegar al poder a que hay una mayoría que van a conquistar al gobierno por la forma pacífica cívica constitucional y electoral ahora lamentándolo mucho nuestro país no tiene la opción de incidir directamente en los debates de esta asamblea nacional porque esta asamblea nacional pierde horas y horas en debates como este pero la ley del primer empleo de la que ayer hablaba el presidente legítimo de una cadena nacional está engabotada en esta asamblea nacional de hace dos años se trajo por iniciativa popular y no ha sido discutida aquí esta asamblea nacional pierde tiempo en debates como este pero no discute que tenemos que hacer con el problema de la delincuencia y la inseguridad en la calle acá lo que ustedes buscan con este debate es tapar que la gente no entienda de cuando va al hospital y su chamo no tiene gasas para que lo atiendan y no tiene medicina no es porque el hospital es malo es porque sus corruptos se robaron los reales para que esas cosas estén en el hospital aquí lo que ustedes pretenden ocultar es cuando la gente sale a la calle y la matan por un teléfono o la matan por un carro esa plata que los policías no tienen en sus bolsillos como buenos salarios se las quedan sus burócratas en los bolsillos por la corrupción y yo cierro con esto miren eso que ustedes hacen hoy es fascismo ustedes hoy en nombre de la izquierda buscan perseguir a quienes pensamos distinto ustedes pueden hacer lo que quieran pueden inventar lo que quieran pueden utilizar sus instituciones sus canales sus medios para vilipendiar a quien les dé la gana pero un pueblo que decide cambiar un pueblo que decide apostar por el futuro no lo detiene nadie absolutamente nadie a pesar de sus mentiras quédense ustedes en su pantanera nosotros reivindicamos la política como ejercicio de servicio para el pueblo muchísimas gracias gracias diputado tiene la palabra la diputada Tania Díaz muy buenas noches bueno lo primero es saludar es saludar al pueblo venezolano que es un pueblo digno honesto y trabajador en su mayoría independientemente del color la raza la religión y el sexo que tenga segundo miren no se trata este debate es una cosa muy seria no se trata como ha dicho la bancada de la oposición de dividir políticamente a esa bancada que todo el mundo sabe es evidente es abierto basta solamente leer los periódicos para saber que está dividida basta solamente ver la expresión corporal y algunos de los y ver como algunas de las curules se van quedando vacías poquito a poquito ya empezó el goteo y la retirada de la bancada de la oposición no se trata de dividir tampoco se trata de un tema de homofobia le quiero responder al diputado que me antecedió porque resulta que la revolución encabezada por el comandante supremo dignificó también a la sexodiversidad la sexodiversidad revolucionaria marcha junto con nosotros la sexodiversidad revolucionaria integra al polo patriótico la sexodiversidad revolucionaria presentó sus propuestas al plan de la patria y dentro de esa sexodiversidad hay compañeros y compañeras con una altísima moral con una altísima responsabilidad ciudadana que lo que hacen es trabajar todos los días honestamente por ese país no se trata de eso nosotros estamos denunciando aquí y hay que volver a poner las cosas en su sitio estamos denunciando al secretario de despacho del líder omnímodo que tienen ustedes allí del líder del líder principalísimo que tiene la derecha venezolana que no solamente no solamente no ha declarado ingresos que no solamente se gastó 1.2 millones de bolívares fuertes en un mes de festejos mientras el país estaba ardiendo en violencia por responsabilidad también de Primero Justicia sino que además y lo dice responsablemente la bancada de la revolución ampara desde la secretaría de la gobernación del estado Miranda una red de prostitución de tráfico de quien sabe que cosa de prostitución juvenil de hombres y mujeres ampara una red de blanqueo de capitales eso es una denuncia formal aquí no se trata de un show se trata de hablarle al país sobre lo que significa poner en riesgo la decencia de la política venezolana sobre lo que significa acabar de una vez por todas el germen podrido que ha intentado Primero Justicia desde su nacimiento sembrar en este país ¿quién que es el partido Primero Justicia? vale la pena recordarlo ese partido que hoy estamos trayendo este debate responsablemente a la asamblea nacional fue el partido que no solamente se fundó con el dinero de PDVSA con 60 millones de bolívares que la señora Antonieta Mendoza de López le entregó a su hijito el señor Leopoldo López y le entregó a un diputado sentado en esta asamblea nacional mientras la mamá y el joven eran empleados de PDVSA eso está investigado comprobado e informado en la Contraloría General de la República no se trata de eso se trata de un partido que además yo quiero señor presidente y colegas parlamentarios hablar de la violencia y del fascismo que ha sembrado en este país Primero Justicia es un partido cuyos fundadores nunca han podido negar sus vínculos con una organización que algunos recuerdan que se llama Tradición Familia y Propiedad una organización de ultradereza que si era homofóbica que si era racista que si quería exterminar de aquí todo lo que fuera pobre negro u homosexual eso lo saben los fundadores de Primero Justicia y algunos han figurado allí y hasta el sol de hoy no han podido negar que pertenecieron a esa organización los orígenes de esta organización que se puede decir que es un prontuario político lo que tiene Primero Justicia pasa por algunos episodios lamentables trágicos tristes de este país que vamos a recordar yo voy a poner unos videos muy cortos el primero abril de 2002 10 de abril de 2002 en los preparativos del golpe de estado de Carmona Estanga no se había producido el pronunciamiento militar y el ala civil de ese golpe representado por Primero Justicia en pleno se presentó en medios de comunicación en vivo y en directo y leyó un comunicado donde pedía a todos los poderes de la república que entregaran sus cargos incluida esta asamblea nacional vamos a recordar Primero Justicia es la voz de una nueva generación y nuestro único jefe es Venezuela nuestro único jefe es el pueblo venezolano no le hacemos caso a más nadie tiene que renunciar el presidente de la república para nosotros destrancar el juego pasa obligatoriamente por la renuncia de la directiva de PDVSA y su presidente la renuncia de todo el gabinete ejecutivo y el vicepresidente la renuncia de la asamblea nacional también decimos que tiene que renunciar el contralor el fiscal el defensor del pueblo el tribunal supremo de justicia por el bien del país bueno ahí dice 11 de abril pero eso fue el día antes se publicó después del 11 de abril digan ahora aquí digan ahora aquí que es mentira nieganlo ahora que es mentira que pediste la disolución de los poderes allí bueno después de eso después de eso ustedes recuerdan la plaza Altamira 22 de octubre de 2002 se montó la plaza la plaza Altamira ¿dónde? Altamira municipio ¿qué? municipio Chacao con dineros de los contribuyentes de los habitantes del municipio Chacao se montó ese centro del terror ese centro de la conspiración desde allí se organizaron actos violentos que generaron asesinatos y torturas estoy hablando por ejemplo del asesinato de los soldados Ángel Salas Darwin Arguello Félix Pinto y de la joven Saida Peroso quienes fueron torturados y asesinados por esa comparsa que montó el partido primero justicia en la plaza Altamira bajo el amparo del alcalde Leopoldo López estoy hablando de una joven sobreviviente de 14 años Rosana Rivero que vivía y por eso vale la pena recordar este episodio vivía junto con los militares de plaza Altamira y tenía 14 años ya se amparaba desde entonces la prostitución y el tráfico de cualquier cosa ella no era la única ella sobrevivió a la matanza sobrevivió a las torturas y sobrevivió a toda esa red que estaba montada allí por el partido primero justicia el 11 de abril también ocurrió una cosa ustedes recuerdan el asalto a la embajada vamos a recordarlo adelante video a la embajada el embajador de cuba para eso entonces porque hoy es el cumpleaños de Fidel bueno después de eso vamos a venirnos aquí el año 2013 porque la pregunta es hasta cuando primero justicia hasta cuando los partidos de la unidad van a ser alcahuetes de esa política hasta cuando la revolución va a permitir que esa impunidad que esa desvergüenza que ese desconocimiento de las instituciones que esa delincuencia anda impune por el país tenemos que denunciarlo 14 de abril de 2013 elecciones presidenciales el resultado conocido por todos al señorito líder de la oposición se le ocurrió desconocer los resultados y llamar a sus seguidores a descargar la rabia en las calles ¿qué pasó? vamos a ver fundamental hermanas y hermanos venezolanos que participemos masivamente en este proceso de auditorías a nuestros testigos mujeres y hombres que quizás nos están escuchando por un radiecito o quizás alguien le va a dar la información de nuestro mensaje a nuestros testigos nosotros no vamos a reconocer un resultado hasta tanto aquí no se cuente cada voto de los venezolanos descargue esa bueno toda esa esa rechera descarguela descarguela allí bueno 14 venezolanos y venezolanas asesinadas incluidos los niños a consecuencia de ese capricho del señorito de primero justicia ¿hasta cuándo? hoy estamos aquí mientras tanto exactamente como lo denunciaba el diputado Andrés Eloy mientras esa violencia estaba en la calle mientras estaban asesinando niños mujeres defensores de los centros de diagnóstico integral donde se les lleva salud al pueblo mientras tanto estaban festejando por eso es que le digo diputado que no son pendejadas nosotros no estamos aquí hablando ni denunciando cosas de las que no tenemos sustento como lo hacen ustedes aquí hay denuncias sustentadas hay facturas pagadas personalmente con cheques personales el señor Oscar López Colina para festejos hay dinero en efectivo que personalmente el señor Oscar López Colina fue llevar a esa empresa toldeca para festejos eso tienen que explicarlo pero hoy entonces entra otro factor que es el encubrimiento ¿dónde está la responsabilidad del líder de la oposición de ese que ustedes dicen que es el presidente de la reposición confiesa en televisión que le está encubriendo a su colaborador a su compinche a su compañero cercano que lo tiene resguardadito y dice como dicen ustedes aquí que esto es un show ¿dónde está? fíjate que voy a solamente rápidamente aquí a mencionar un caso ¿qué es lo que está ocurriendo en España? porque ustedes han visto como diputados de la bancada de la oposición han ido a reunirse con el liderazgo del Partido Popular en España pues resulta que hay similitudes porque el Partido Popular tiene una investigación ¿por qué? por donaciones ilegales al partido ¿por qué? por blanqueo de capitales ¿por qué? por encubrimiento de esas donaciones y por encubrimiento de ese dinero ¿por qué? por no declarar ese dinero al fisco ¿y cómo ocurre? entre el líder de ese partido jefe de gobierno y un colaborador cercano que el jefe de gobierno se empeña en tapar en encubrir en alcahuetear ante eso estamos así que la el debate hoy si ya voy a terminar el debate hoy si es una emergencia nacional como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro si estamos ante una emergencia para ver si nosotros vamos a permitir que la decencia se acabe definitivamente en la política de este país si vamos a permitir que nos siembren aquí la violencia nos siembren aquí la corrupción nos siembren aquí la narcopolítica como lo han hecho en otros países se trata de que usted señora, señor que está en su casa sepa si el diputado aquí levanta la mano por su propia voluntad o porque alguien lo ha pagado si va y actúa de la manera que actúa por su propia voluntad o porque tiene detrás intereses mal habidos dinero sucio que se viene a blanquear en este país nosotros desde la bancada revolucionaria apoyamos formalmente este acuerdo presentado por el diputado Andrés Eloy Méndez y queremos decirle al presidente Nicolás Maduro que también vamos a ir con él de frente contra la corrupción en honor a la memoria del comandante supremo de la revolución Hugo Chávez en respaldo a la gestión del presidente Nicolás Maduro y saludamos desde aquí al pueblo heroico y digno de Cuba con ese bastión de la dignidad que se llama Fidel Castro Ruz gracias gracias diputada tiene la palabra la diputada Dinora Figuera sí señor pueblo venezolano aquí no hay presidente nada perdió ya la legitimidad pueblo venezolano en principio quiero darle las gracias a la bancada de la unidad por todo el respaldo y apoyo no a primero justicia sino al espíritu y cuerpo que hemos librado por luchar por la democracia por el respeto a los que piensan diferente por el futuro de nuestros niños por generar un saldo organizativo para que Venezuela sea una Venezuela diferente soy de primero justicia con dignidad lo digo porque soy una mujer que viene de Katia trabajando creyendo que hay una forma diferente de hacer la política ustedes fueron diferentes hasta que le dieron la oportunidad de ser peores de ser corruptos de estar sin moral Dios me ha dado la virtud y bueno la bendición de que me haya antecedido una diputada que ha sido vinculada con una mafia del cartel de los vampiros global Dios me ha dado la bendición de conocer que esa diputada que nos dice neoliberales que nos dice capitalistas se fue nada más y nada menos a Europa a ver a Madonna con la hija del expresidente yo le pregunto al pueblo venezolano chicos ¿cómo puede usted comprar una entrada aquí en Venezuela? el cartel de los vampiros se fue a Europa a Francia a ver a Madonna vale porque tiene mucho dinero porque tiene mucha plata porque tiene una bancada que ha trabajado con la corrupción soy de primera justicia porque creo que definitivamente el futuro de Venezuela debe pertenecer a los niños venezolanos porque soy una madre que tiene una hija de 15 años y quiero un futuro diferente para ella porque quiero que Enrique Caprile Radofsky pueda velar por el futuro de los niños por las oportunidades que le podamos dar en el futuro porque consideramos que frente a este vulgar debate ustedes me han visto pueblo venezolano militante de primera justicia vinculado y defendiendo a los enfermos renales a los enfermos con cáncer a los refugiados a los sin techo a los que hoy son la gran deuda social que ustedes le han dado la espalda soy de primero justicia y soy de la unidad porque consideramos que es importante que nosotros nos mantengamos unidos frente a esta masacre y persecución bandida de los que hoy quieren voltearle la moral a nosotros al patrimonio moral de nosotros que lo tenemos bien alto soy de primero justicia pueblo venezolano el partido del presidente de Venezuela Enrique Capriles Radofsky y desde aquí te quiero decir Enrique con mucha dignidad con mucha hidalguía aunque no me pongan las cámaras porque no quieren ver la verdad del pueblo la gente me conoce una mujer del pueblo tiene la plena confianza que tú vas a ser de esta Venezuela una patria libre democrática honrada honesta y diferente soy de la unidad y me siento vinculada moralmente a decir que estamos inscribiendo un camino diferente para Venezuela quiero como diputada que suscribí el convenio del fondo de poblaciones de las naciones unidas por la lucha contra cualquier tipo de discriminación que lo que ustedes han hecho tratando de desmoralizar a las personas que tienen una sensibilidad diferente es una atrocidad ustedes lo han perseguido pero no es hoy que lo han perseguido ustedes lo persiguieron el año pasado cuando venían del timbo a tambo a discutir una ley que ustedes negaron soy de primera justicia porque soy capaz de defender los derechos humanos sea de quien sea porque los derechos humanos no son selectivos los derechos humanos se defienden porque son universales soy de primera justicia porque me siento consciente de que planteamos a la ley de primer empleo la ley de primer empleo necesaria que tanto hablaba efectivamente Nicolás Maduro la ley de barrio la ley de emisiones para todos por igual la ley de inmunidad para la posibilidad de que las personas que hayan sido asesinadas se le entregue la posibilidad de una ayuda la ley de desarme usted sabe por qué hicieron la ley de desarme porque el diputado Juan Carlos Caldera y toda la unidad luchamos porque defendemos el derecho de la vida soy de primero justicia y de la unidad venezolana porque considero que este país necesita ser diferente a esta bancada de corruptos ustedes saben señores venezolanos se robaron 59 millones de dólares en la gobernación del estado de Aragua bajo la excusa de comprar nuevas unidades al transporte público y autobuses que nunca llegaron construyeron ahora si quieres que termine no vale voy a seguir construyeron el hospital 912 pero tengo muchas más pero como me queda 30 segundos usted diputado Darío Viva usted luchó desde el principio conmigo y éramos humildes los dos yo le pongo a usted y lo reto a que busquemos la forma como vive usted y como vivo yo lo reto y lo desafío para que usted le diga al pueblo cómo vive usted en qué carro anda usted cómo se viste usted y cómo vivo yo moralmente de la parroquia sucre catiense y defendiendo la democracia y el orgullo de ser de primero justicia al levantar la bandera de la fe de la esperanza de la justicia vamos al encuentro con la patria gracias tiene la palabra el diputado Pedro Carreño señor presidente colegas parlamentarios el país es testigo de excepción de la degradación ética moral y espiritual de la oposición venezolana es triste lamentable deleznable y aborrecible desde todo punto de vista que ante la presencia de una organización con fines políticos que se ha elegido como un cártel mafioso donde pulula la corrupción la proviscuidad la trata de blancas y blancos el blanqueo de capitales la prostitución y las drogas dentro del parlamento venezolano representación de nuestro pueblo tenga defensa yo creo que hoy más que nunca tiene vigencia el clamor porque no tiene otra connotación que hacía nuestro comandante infinito cuando pedía una oposición distinta con ética y con moral yo en algún momento llegué a pensar que no iba a existir por dignidad por hidalguía por punto honor y de coro un parlamentario de la derecha que se parara a defender esta asquerosidad es triste es lamentable pero el pueblo venezolano tiene que ver la realidad de lo que está pasando en el país ¿cómo puede ser posible que en esos zainetes y francachelas donde lo llama la juventud la fiesta rave drogas prostitución y pare usted de contar en la derecha lo defiendan y entonces vengan a ampararse bajo el escudo de que la bancada revolucionaria es homofóbica no aquí lo que queremos es enmascarar a ese cártel mafioso a esa cuatralba de delincuentes choros y malandros que se ha constituido primer justicia enfócala ahí enfócala el chorro mayor que se tapa la cara con ese cartel ese malandro chorro y delincuente que de paso se ha dicho es el presidente de la organización política y ni siquiera tuvo las bolas de pararse a defender su organización sinvergüenza cobarde pero es que esa organización y sectores de la derecha reaccionaria venezolana evocan a Joseph Gober el ministro de información y comunicación de Hitler él trabajaba bajo dos aspectos fundamentales el primero de ellos impedir que la realidad salga a la luz pública y el segundo convencer a las masas a través de propaganda de lo que ellos quieren saber y para eso han llegado al extremo de utilizar las redes sociales y ellos entonces utilizan su propaganda para presentar a Mardo para presentar a Caldera para presentar a todos los que tienen pruebas convictos y confesos corruptos como santos castos puros e impolutos varones y ahora entonces apelan a que tienen hijos Dios guarde a Venezuela que un hijo de un venezolano siga esos malos ejemplos en ese orden se manejan ellos y ejemplos tenemos muchos el compañero presidente de la asamblea nacional retó al choro de Julio Borges al capo de Julio Borges y le dijo que se presentara en el ministerio público y llevara prueba no solo no fue porque no tenía prueba le faltaban las pruebas y le faltaban las bolas Dios dado le faltaban dos cosas las pruebas y las bolas porque parece ser que a los hombres para ingresar a primero justicia primero los castran pareciera ser que es un requisito para ingresar allí puros eunucos no solo castrados sino también eunucos mentales ahora yo le voy a decir lo siguiente ellos hacen sus montajes yo tengo un ejemplo para no utilizar a terceros aquí tengo un ejemplo el candidato de la derecha el candidato perdedor publica en su twitter corrupción roja es que Pedro Carreño ya ha sido votado de la fan por estafa grabada y coloca corrupción roja agarra aquí camarada y coloca su cuestión yo estoy seguro compatriotas que cualquiera pudiera creer que eso es verdad y yo le respondí sencillito aquí y le puse mira vago te lanzo un reto si tú en un mes presentas una prueba yo renuncio a la diputación y si no tú a la gobernación usted sabe que respondió ese malandro que no tiene otra connotación y me disculpan maripozón petimetres y lechuguino les decía Henry Ramos o sea que ya sabían por los caminos que andaba desde hace mucho tiempo acción democrática ya sabían que andaba primera justicia aquí respondió águila no caza boca primero que falta de originalidad cuando es una palabra de nuestro una frase de nuestro comandante infinito pero segundo pero segundo él tiene que responderle al país porque él hizo una acusación en cambio cuando la revolución ha hecho acusaciones de marzo se presentaron los cheques de la fiesta rey de este malandro Oscar López Colina aquí están las facturas aquí están las facturas el problema no es la inclinación sexual el problema es que tienen una vida oculta y la vida privada de los hombres públicos deja de ser privada cuando impacta al colectivo y surge un interrogante entonces ¿qué pasará con estas personas que llevan una vida oculta en el manejo de los asuntos públicos? por eso hay que desenmascararlas desenmascararlas esas personas para que no sigan en el manejo de los asuntos públicos y es tan grave es tan grave el caso que el mismo candidato de la derecha para lo que dice que quieren pegar por tercera persona cállate mazuca cállate mazuca el mismo candidato de la derecha acerca de la cámara aquí aquí hay un acta policial de un policía inspector jefe Teodoro Hernández que hay que protegerlo que consiguió el día 8 de mayo del 2000 a Caprile y yo voy a leer textualmente hay que leerlo textualmente al llegar al mismo es decir al sitio en la parte trasera se encontraban dos ciudadanos cometiendo actos inmorales en la vía pública entre paréntesis enfoca aquí sexo oral uno llamado Armando y el otro plenamente identificado como Enrique Capriles Radocchi cédula de identidad 9.971.631 natural de Caracas donde nació el 11 de julio 1972 y aquí dice el policía que ese malandro lo trató de sobornar y el policía con mucha dignidad se le paró y le dijo usted se equivoca lo que no hizo el diputado Caldera le dijo yo no tengo precio a mí no me compra bueno cuando llegó a la alcaldía para que vea el pueblo venezolano cómo actúa esta derecha reaccionaria de retaliativa y persecutora cuando llegó a la alcaldía montaron al policía le hicieron un montaje le fabricaron un montaje y lo votaron de la policía ahí está con su familia cruzando o pasando un viacruci por haber cometido el único delito de que en su inspección consiguió al candidato de la derecha en actos inmorales ese sí estaba enchufado ese sí estaba enchufado en ese BMW con razón no se saca de la boca la palabra enchufado el inmoral de ese pero yo le voy a decir lo siguiente nosotros la carpeta nosotros en la revolución y lo dijo Tania nosotros aceptamos la sexodiversidad en el polo patriótico hay sexodiverso ese problema de ellos lo que dan con su culo pero tiene que ser serio tienen que ser serio porque Ricky Martin se declaró homosexual y a Ricky Martin le cayó de incauto en esos montajes de la guerra sucia en un twitter sobre la entrega del pensamiento literario Rómulo Gallego a Eduardo Lalo un puertorriqueño por su obra Simone y entonces en la toma cambiaron la voz en esos montajes gebelianos que hace esta derecha reaccionaria para decir que el camarada presidente Nicolás había confundido la bandera puertorriqueña con la bandera de Cuba y Ricky Martin se lo retuiteó y después se arrepitió le pidió disculpas pero este homosexual mira lo que responde este homosexual dice Águila López no responde homosexual hay que decirle acepta el reto maricón acepte el reto hay que ser serio y además de ello yo concluyo diciéndole que no es un problema de diversidad sexual el padre el santo padre el papa Francisco fue increpado fue increpado fue increpado en su reciente visita a Brasil porque hay un obispo que se llama Rica Batista y ese obispo lo nombró director del instituto de obras de religión y un periódico italiano un semanario que se llama El Expreso de Italia lo acusó de homosexual y el padre respondió yo textualmente leo si una persona es gay y busca al señor y tiene buena voluntad quien soy yo para criticarlo dijo el padre el problema no está en tener esta tendencia debemos ser hermanos el problema es hacer un lobby el problema de primera justicia no es la inclinación sexual no es la tendencia sexual es que han hecho de eso un lobby y para formar parte de ese cártel mafioso tiene que estar inscrito en esa fiesta rey de droga de prostitución y de corrupción y ante esa degradación moral esta asamblea tiene que plantarse y decir no pasarán no volverán y hay que abrir una investigación a fondo a fondo es todo señor presidente colegas parlamentarios gracias diputado tiene la palabra para una réplica del diputado Julio Borges muchas gracias tres minutos yo simplemente quiero decir lo siguiente yo tengo cuatro hijos que tienen cinco años Juan Diego Juan Pablo Ana Sofía y Andrés Ignacio y estoy seguro que en un futuro próximo cuando nosotros podamos ver todo esto que está pasando como algo lejano ellos me preguntarán como fueron estos días y yo podré decirle con mucho orgullo que a pesar de estar en un gobierno que fue un gobierno que perseguía la disidencia con la justicia un gobierno que como buen gobierno fascista acusa de lo que ellos son nuestro país por millones de venezolanos que quieren un cambio van a lograr una Venezuela distinta yo siento profunda vergüenza de la sesión de hoy como venezolano me duele y tendré que explicarle a mis hijos en un futuro que gracias a Dios hubo un cambio y ellos crecerán en una Venezuela diferente una Venezuela que yo sueño donde la justicia sea para todos los venezolanos una Venezuela en la cual no nos insultemos no tengamos que insultar a alguien por su condición sexual una Venezuela en la cual la policía no persiga a los políticos o a los periodistas sino a los malandros esa es la Venezuela que yo sueño y estoy muy orgulloso de pertenecer a Primero Justicia y le quiero decir a todos los justicieros en toda Venezuela que luchamos todos los días por un mundo justo y una Venezuela justa que el debate de hoy nos da más fuerzas para luchar por un país distinto y que Venezuela debe sentir profunda vergüenza por el debate de hoy aquí deberíamos estar debatiendo la ley del primer empleo aquí deberíamos estar debatiendo el sextatique para los pensionados aquí deberíamos estar debatiendo la ley de barrios para darle el título de propiedad a la gente en los barrios aquí deberíamos estar debatiendo la ley que han dado para prohibir que se regale el dinero a los venezolanos pero no estamos en un debate que degrada la política en el país pero no van a poder con nosotros no van a poder con nosotros porque los valores están de este lado la verdad está de este lado la Venezuela que quiere un cambio está de este lado la Venezuela decente que es mayoría está de este lado y por eso yo le diré hoy al llegar a mis hijos al verle a los ojos esta lucha vale la pena por ustedes vale la pena por los hijos de todos los venezolanos vale la pena por una Venezuela que nos está viendo y que sienta en estas palabras el vigor la energía la entrega de quienes vamos a cambiar el país tres minutos señor diputado y quiero decir para terminar señor presidente Diosdado Cabello yo quiero que esto pueda servir de elección pido un debate diferente para Venezuela Venezuela lo merece saquemos a Venezuela tiene la palabra el diputado Diosdado Cabello buenas noches a todas y a todos bueno un debate planteado por el compañero Andrés Eloy Méndez producto de una investigación propia pues de su labor como parlamentario trajo una serie de pruebas ha venido trayendo una serie de pruebas acá a la asamblea ha hecho las denuncias pertinentes se han hecho aquí en esta misma asamblea a lo largo de el año 2000 20 de enero del 2011 mostramos nosotros los cheques de PDVSA vinculados a Primera Justicia sesión ordinaria el día martes 18 de septiembre de 2012 se aprueba acuerdo en condena a la actuación antiética parlamentario Juan Carlos Caldera que demuestra la falta de transparencia en financiamiento de Primera Justicia el día martes 5 de febrero de 2013 sesión ordinaria se presentaron aquí pruebas admitidos todos estos casos públicamente por estas personas contra el diputado Richard Mar admitidos yo quiero agregar Pedro que que eso que yo dije aquí en la asamblea de invitar al diputado que recibió los cheques a irnos a a un tribunal después fue con Vladimir Villegas a decirle que eso era mentira que eso no había ocurrido vean los videos del 20 de enero vean los videos del 20 de enero pero bueno tenemos tenemos en un debate iniciado con el telón de fondo de la corrupción pero no es la corrupción solo administrativa probada aquí vamos más allá ahora se abren nuevos vertientes gracias a esta última investigación y los aportes que ha hecho el diputado Andergeloy Méndez REC de venta y consumo de drogas REC de prostitución REC de blanqueo de dinero y todo alrededor en este momento de una figura pública de primera justicia que se llama Oscar López Colina detrás de él está alguien que tiene iniciales AB que también está siendo investigado alguien que tiene iniciales RG que también está siendo investigado y vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar y no le comemos chantaje a nadie a nadie vamos a investigar llega la oposición y dice que los queremos dividir no abrácense abrácense no lo queremos dividir búsquenlo no queremos dividirlo quédense ustedes de su lado y nosotros nos quedamos de nuestro lado nosotros tenemos bien claro nuestro rol aquí muy claro nuestro rol no vamos a comulgar con ninguna de esas prácticas esa REC mire aquí se han dicho muchas cosas pero hay una REC esa REC de prostitución funciona directamente desde el despacho y desde ahí tenemos personas que han recibido pagos desde ese despacho del gobernador de Miranda de su director de despacho se le cancela a esta REC de prostitución dinero tenemos gente y no nos hagan sacar la prueba porque solo el diputado Ávila sacó alguna y en verdad nos da pena todo lo que está ahí eso nos da pena a nosotros que esté ocurriendo en la política venezolana lo aplaudimos aplaudan nosotros no lo aplaudimos nosotros lo condenamos y quisiéramos una verdadera oposición aquí hay un diputado que intervino que uno dice Dios mío como cambian las cosas que creo que escribió un libro que se llama Jeffrey depredador de carne joven se hizo famoso por allá por Oriente hablaba precisamente de la prostitución y hablaba de la corrupción de menores la pedofilia y hoy defendió a quienes trafican con los seres humanos cosas de la vida ¿no? cosas de la vida cosas de la vida ¿qué hace un parlamento y un país serio en este momento? ¿tapamos eso como el gato y le echamos tierrita? no vale eso no lo podemos hacer eso no lo podemos hacer ¿qué hacemos? hacemos como hace el señor gobernador ausente de Miranda y dice que él tiene protegido a resguardado al señor Oscar López y además quiero Pizarro te nombro porque te referiste a mí pues no te referiste a mí perdón yo sí me refiero a ti que no teníamos bolas para actuar contra Enrique Capriles ay no nos subestime no nos subestime aquí es otro delito más que se le suma a Enrique Capriles cómplice y eso que tú dices que no tenemos lo vamos a demostrar con los hechos no es y tenemos toda la disposición de llegar hasta donde tengamos que llegar en esto que Enrique Capriles fue candidato ese problema de él que perdió dos veces ese problema de él que la oposición ese es su líder ese problema de ustedes nosotros vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar pase por ese señor o pase por quien sea que cosa que al diputado que recibió los cheques le importa a su familia pero no le importa la familia y los demás verdad que la familia no la quiere todos queremos a nuestra familia y exigimos respeto para nuestra familia ahora sí importa la familia ahora sí importa la familia pero cuando se trata de hacer acusaciones sin prueba no importa la familia de la que estoy acusando que cosas no que es eso en verdad ese es el mismo individualismo perverso que alguna gente lleva por dentro que solo se ven ellos solo se ven ellos aquí nos han acusado de homofóbicos ay Dios si alguien ha reconocido los derechos y ha defendido los derechos que tiene cualquier venezolano independientemente de su orientación sexual es el gobierno revolucionario es el gobierno revolucionario están en todos lados con nosotros no tenemos ningún problema ninguno los queremos como camarada pero ellos son transparentes ellos son transparentes ah a que nos negamos nosotros a que valiendo de su orientación sexual alguien quiere explotarlo alguien quiere explotarlo alguien quiere abusar de ellos y exponerlos aprovecharse de la situación que esté viviendo ¿por qué? porque con quien ligaban aquí a la comunidad gay de hace 20 años ¿con quien? con el pobre con el pobre con el que no tiene absolutamente nada el que no tenía absolutamente nada ¿y qué ley le aplicaban? vagos y maleantes esa era la que le aplicaban porque era pobre porque era pobre hermano y se la aplicaban eso en la revolución cambió se le dio reconocimiento a las personas no importa independientemente de su orientación social y son nuestros amigos y los queremos no vengan ustedes con su eso sí es un doble discurso chimbo que ustedes los defienden cuando están defendiendo una red de prostitución que se vale de la orientación de alguna persona para prostituirlo y de las necesidades que pueda tener comprarlo es el capitalismo ¿ves? es el capitalismo pero defiendan y no se dividan quédense pegaditos los adecos los copeyanos copay, primero justicia todos junticos que los queremos ahí ahí los queremos cuando el compañero Nicolás habló del ataque a la corrupción ah todos todos sí el ataque a la corrupción pero tiene que ser la corrupción del gobierno sólo la corrupción del gobierno nosotros hemos presentado pruebas y recontrapruebas aquí de quién es el corrupto y quién está protegiendo a la corrupción hasta una marcha hicieron Dios eso es fin de mundo eso es fin de mundo una marcha para proteger a la corrupción una marcha para proteger a una mafia que detrás de eso bien pudiera en este momento estar configurándose el escenario de Colombia donde hay gente que maneja diputados porque es el que pone la plata hablan de corrupción y el propio padre del excandidato presidencial gobernador de Miranda lo agarraron extorsionando a un empresario dale pues vamos a atacar la corrupción presente en prueba pues ¿a quién obedecen? ¿al pueblo? no compañero el pueblo no es obedece a sus verdaderos patronos que probablemente muchos serán parte del narcotráfico porque cuando están lavando dinero para financiar campañas y para montar toldos imagínese usted lo que tendrá vendrá por detrás lo que esta gente es capaz de hacer hay venezolanos muchas partes de Venezuela bueno que ven la política asqueado 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 ¿vale? y cómo no van a estar asqueados cuando esto es la forma que este grupo quiere hacer política ¿vale? los que creemos en esto de la política tenemos que diferenciarnos y aquí no estamos nada contra nadie contra nadie porque esos serían corruptos estuvieran en Primera Justicia estuvieran en ADE en Copay donde estuviera porque eso es de nacimiento y así entienden ellos la política no es un partido que nos importa nosotros Primera Justicia ellos terminan ellos terminan Primera Justicia y hacen otro partido porque tienen plata para eso ¿ves? han martillado bastante gente hay una gran diferencia cuando se denuncia una corrupción de un funcionario del gobierno y cuando se denuncia la corrupción de un funcionario de ustedes o de alguien ligado a ustedes íntimamente nosotros no tenemos solidaridad automática nosotros decimos que se investigue ustedes no ustedes salen a defenderlo defiendenlo nos parece muy bien ahora hagan una marcha en defensa de la prostitución hagan una marcha en defensa de los lavadores de dinero hagan una marcha en defensa de los blanqueadores de dinero hagan una marcha en defensa de la corrupción otra háganla eso es bien bueno que lo hagan eso es muy bueno que lo hagan para el país y se den cuenta cada caso de corrupción la otra es la otra es que la corrupción solo aquel que maneja dinero público ¿sí? ¿sí? ¿y acaso el que corrompe al funcionario público no es un corrupto también? ¿y acaso el que está lavando plata que es alguien que no pertenece al gobierno no es un corrupto también? eso es lo que ustedes defienden bueno señores de la oposición y pueblo de Venezuela porque aquí no se trata de un aniquilamiento moral porque hay no inmoral hay no inmoral eso es lo que son intereses de grupos intereses de grupos pero hay no inmoral y en verdad primero justicia no es un problema para nosotros es un problema para la oposición siéntense con ellos siéntense con ellos y abrácese con ellos ese problema de ustedes no es nosotros no eso no es problema de nosotros es problema de ustedes primero justicia primero justicia es un problema de la oposición cada uno cada uno de esos que nosotros hemos denunciado ya están las pruebas suficientes pero ninguno ha tenido el valor de pararse aquí y decir si vale mira yo asumo la responsabilidad de lo que ocurrió ni tuvieron el valor de asumirlo el 11 de abril ni tuvieron el valor de asumirlo el en ningún momento el 14 de abril nunca han tenido el valor grandeza de alma que llaman Chávez en 49 segundos el 4 de febrero asumió la responsabilidad de todo lo que estaba pasando ah pero ese es Chávez que era un gigante no vamos a comparar Chávez con unos bate partidos que están allí cada uno de nosotros compañeros diputados y aquí es importante que lo tengamos bien claro nosotros porque a veces pareciera que dejan todo el problema en la comisión de contraloría no vamos a ayudar compañero Pedro vamos a ayudar a la comisión de política interior vamos a cazar a los corruptos donde estén tengan ropa roja o tengan ropa del color que sea pero no es verdad que la corrupción solo está del lado del gobierno no es verdad no es verdad sí que en verdad ellos también son gobierno porque ellos en los últimos cuatro años sin meter este año manejaron en Miranda solo 15 mil millones de bolívares fuertes 15 mil millones de bolívares fuertes y usted revisa no hay ni una sola obra en ningún lado ¿dónde están esos reales? será fiesta serán estos estos bacanales desde en verdad el fin del mundo y esta declaración que hace este señor irresponsable Caprile que no tenemos coraje que lo busquemos a él no te preocupes todo a su debido tiempo todo a su debido tiempo nosotros no nos vamos a desesperar todo tiene su momento pero el brazo de la justicia va a llegar a un asesino fascista como Caprile Radofsky tengan la certeza que es así inmerso en la mayor corrupción y así quieren gobernar este país ¿a quién le van a entregar ellos este país? ¿a quién le van a entregar? ¿a quién se lo van a entregar? ¿qué van a hacer? ¿a qué grupo ¿a qué grupo de narcotráfico se lo van a entregar? ¿a qué grupo? ¿a qué grupo empresarial se lo van a entregar? pues desde aquí nosotros desde esta asamblea nacional le pedimos al pueblo le pedimos al pueblo que tenga confianza que la bancada revolucionaria va a seguir el camino y el legado del comandante Chávez que tenga confianza que no le comemos chantaje absolutamente a nadie a nadie y que lo he hecho hoy en esta asamblea donde se demuestra con hechos con pruebas que esa cúpula de primera justicia está podrida en lo moral en lo político en lo ético en lo económico están podridos hasta en lo humano están podridos hasta en lo humano da tristeza verdaderamente y esos compañeros que los tenemos ya que les pagan por allá por la dirección de despacho de la gobernación desde allá los citan y se ven allá y les pagan todos ellos van allá a declarar y todos esos que aparecen en la foto porque son una red de vagabundos y de irresponsables y eso que mostró el señor diputado José Ávila compañero solo es bueno el comienzo estrictamente el comienzo estrictamente el comienzo muchos que dicen no yo no tengo fotos ahí no tengo no tengo mosca 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 bueno compañero creo que desde esta asamblea hemos cumplido con este debate felicitamos a la bancada revolucionaria por su posición firme del combate a la corrupción y a la oposición no la queremos dividir lo queremos juntico abrácense defiendenlo solidariamente y responsablemente los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar el acuerdo presentado valga el término por el diputado Andrés Eloy Méndez en la lucha contra la corrupción del partido primero perdón contra la corrupción imperante en el partido primera justicia y esa forma nefasta de hacer política hacerlo con la ciudad de costumbre aprobado por la bancada revolucionaria ve que están uniditos ve enfoque para allá están uniditos no los queremos divididos los queremos ahí todos todos en el mismo sitio siguiente punto señor secretario entramos de costumbre la ciudad de costumbre y el